Estamos en otro gameplay más de Evil Within. Estamos aquí... Sí, sí, tranquilo, espera, cago la presentación. Estamos con Joseph, que está medio muerto, y necesita que le ayude un poco. Así que bueno, básicamente eso. Hemos llegado hasta aquí, en el anterior nos estuvieron persiguiendo todo el rato, y Joseph está en la mierda, está fatal. Vamos a ver qué ocurre. Tengo todavía 10.500 puntacos para gastarme, que nunca encuentro dónde entrar al hospital para gastarlo. Ya no veo cristales, espejos. Vale, por aquí hay alguien. Uf, se están levantando. Tengo solo tres... Vamos a tener una granada, que creo que están ahí todos juntos. Esperamos a que se junten. Pero muchacho... Vale, le he tirado... Bueno, le he dado dos. Vienen muchísimos. ¡Hazte algo, Joseph! Ya no tengo más balas. Mira, la jopeta tampoco. De los pirotes, sí. Eso tenía dos segundos por uno. Venga, le he dado al de atrás, pero... Vamos a ver si... me sueltan munición o algo. Me queda la última bala. Si lo matas tú, Joseph, mejor. Me ahorras... Solo que tú tienes munición ilimitada. A mí no me engañas. Eh, pero... no hay aquí... ¿Munición? ¿Por qué no lo coge? Muy bien. Me encantan estos bugs. En los que veo... Ahora. No me dejaba. Encima que estoy pelado de munición. Vamos a ver que igual aquí tenemos algo. ¿Voy a tener que ir uno por uno? Parece que sí. No, ese no. Este. Vacío. No, aquí sí que me estoy poniendo... Me estoy llenando los bolsillos de munición. ¡Coño! Qué... Cojones. Vamos a pisarle, por si acaso. Bueno, en verdad creo que está muerto. Veo aquí ensañándome. Que aquí ya no se puede fiar uno. Vale, a ver cómo vamos de munición entonces. Vale, parece que voy bien. Primero nos llevamos la... El revólver equipado. Vale. Eh. He escuchado algo. Vale. Esto está un poco... Vale. No sabía nada. Primero la puerta. Vaya, un tío colgando. Por si acaso le pegamos. No me fío. Venga, ¿le ves? Ayuda, Joseph. Gasta tú la munición. Venga. Gástala. Yo creo que... Es lo mejor. Dejar que el tío este gaste porque... Si no luego... Nos quedamos... Nosotros ahí... Sin munición. Total, la tiene ilimitada. ¿Yosef? ¿Me sigue o no me sigue? No me sigue. ¿Yosef? Vale. Parece que tenemos que hacer algo ahí con ese mecanismo. Vamos a investigar siempre. Primero a veces hay algo. Pero no. No hay nada. Ya se acerca al suelo, además. ¿O no? Ah, coño, que es una bomba. Pues dale tú. Sí, sí. Yo te dejo toquetear ahí. Yo me pongo un poco a cubierto. Va a venir alguien por atrás, seguro. ¿No? Bueno, que se mueve loco. Le sale. Un escopetazo que se va a llevar el Joseph este. Traidor. Te deja manipular. No, no, no. No. Ah. Después de Connelly pensé... No sé qué me ha pasado. No me encuentro bien, pero... Venga, vámonos de aquí. En este lugar pasa algo raro. Sí. Pero que vámonos de aquí Yo le pegaba un escopetazo Así, que se dé cuenta Mientras está tosiendo Este tío ya no me fío Que le manipulan como quieren Se le han hecho algo raro cuando estaba ahí en la bañera Estoy bien, dice Me acaba de intentar ahorcar, dice que está bien Igual tú sí, pero yo Tengo el cuello ahí un poco tocado ¿Qué es esto? Ah, un virote Joder, parecía una maza o algo raro Ahora sí que oigo lo del Lo del hospital ¿Eh? ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo este color? Se había bugueado un poco las luces o algo, ¿no? Vamos al hospital Llaves creo que no cogí ninguna O sea, ahora mismo no tengo una llave más Para abrir cajones de estos Pues reglame una llave O no vuelvo Voy a comprobar por si acaso A ver si No, mira, pone ya cero Vale, esto que vimos la otra vez en un vídeo Que se pasó corriendo el texto Se me cansa ahora Que se me pasó corriendo el texto Y no me dio tiempo leerlo Lo que ponía era que Vamos, que tenía que reconstruir esto Que era un mapa o no sé qué De la ciudad De Crimson City Lo vi luego en el vídeo Cuando ya os dije Digo, no me dio tiempo leerlo Pero ya lo veré Cuando se suba Y ponía eso Vale, vamos a gastar los puntos Y salimos de aquí A ver La barra de salud Las armas De momento me subo la vida Vale No sé si gastarme De momento yo creo que no Vamos a gastar en daño de armas 6.000 puntos Y este 8.000 Nos quedamos con 500 Que podemos gastarlo en La precisión es que Yo creo que da un poco igual ¿Tiempo de recarga? ¿La cadencia de tiro? No, la cadencia no tengo Podría haber cogido la reserva De la escopeta Que creo que Luego se me suele quedar Siempre la recámara llena No puedo llevar más Pero ya es más que tarde Para el siguiente Vale Ya salimos de aquí ¿La salud me la ha subido? Si apenas No sé Me parece que está igual Pero bueno Aquí Joseph estáis esperándonos Punto de control Punto de control Bueno, que está ahí la chica Si es que esto parece Que sabo, eh ¡Ki-Man! ¡Sacadme de aquí! Espera Es otra trampa Mira Es más compleja Adiós Joseph, ¿estás bien? Sí, estoy bien Creo que será mejor que bajes Espera Ya voy Ah, se ha ido Solo he dado uno Eh, por aquí No Voy a bajar así Ah, dispara ahí ¿Qué tal que te pones en medio? Aquí viene Eh No Maldita mesa Hay que se pongan varios Y así Joder Me llevo a cuatro ¿No se levantan? Ahí, hombre Sí Sí, se levantan Hostia, que vienen más De carga ¿Quién? ¿Dónde? Hostia, el tío este Me ha estallado en la cara Es que no le vi venir Vamos a coger todo Pero ya A checa que espere un poquito Este nox se nos ahoga Sí, no puedo romperlo ¿Y qué hago? Vendré la dinamita Bueno, voy a poner inyecciones de esta jeringuilla Otra más Bueno, que viene otra vez con la dinamita No, me la tira ¿Hay alguien más? Sí, allí La mujer se nos ahoga, eh No sé No sé qué hacer Tenemos que matar a todos, ¿no? Para terminar Pues sí, sí que se desvía el arma Ahí le he dado en la cabeza Más Entonces suelta Algo Vale, pero vamos a mirar, a ver No me jodas No te hagas el héroe ¡Atrás! Mirote eléctrico Yo creo que quiero buscar Cómo abrirle a la chica Que se me va a ahogar Bueno, que vienen aquí todos No Viene con un martillo el tío este Joder 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 cómo se desvía Mierda Seguía vivo Me hace el pego con un mirotazo de estos Hostia, ¿dónde se ha ido? Adiós, ¿eh? No, tío Que ya tenía el mirote cargado Ay, ¿qué hago? Lo desperdicio ahí Otra es tuya Venga, se atina al otro lado Y viene por mí Me canso No he muerto No he muerto de milagro, ¿eh? Y yo ¿Es que tienes otro? Úsalo Voy Ahora que se espere Yo quiero Recomponerme un poco Igual me estoy alejando mucho Pero No creo que le pase nada Aquí voy No hay manera de abrirlo Creo que hay otro panel de control por aquí Se nos acaba el tiempo ¿Dónde van estos cables? Voy yo Ah, mira ¿De dónde acabo de venir? Bueno, espera que voy a mirar primero esta habitación Hostia, a ver si que tengo tiempo Vale, cojo esto corriendo y ya Ya, ya, ya Ya voy Aunque esa imagen no es fiel, ¿eh? El agua no lo tiene por las rodillas Vámonos de aquí ¿Qué hago? Paso todo esto corriendo Joder Aquí es Vale Vale ¿Estás bien? Bueno, me quedo sin compañeros Aún así me sale la vida de Joseph Ahí a la izquierda No sé si tirame por aquí Tiro y doy la vuelta Es que paso corriendo Igual No puedo cargar Unos cuantos y coger munición o algo No, ahora me queda A ver que miro Vale, yo creo que de todas formas que Ya lo voy a ir casi dejando Tengo otra estatua Son como extras Es munición Joder Todas con candado Vale Pues no No hay nada más Vamos a bajar un momentillo abajo y ya está Bueno, creo que tengo que bajar No sé Aguanta, ya llego Espera, munición Soy un poco cabrón, eh Estoy dejando ahí todo el rato de sufrir Para buscar munición Pero es que mira De no tener ninguna bala A tener aquí 19 Una que no cambia Me llevo el hacha ¡No! ¡El hacha, he dicho! Se ha bajado el suelo Punto de control Pues ahora sí que sí Lo dejamos Ya llevamos bastante grabado Y bueno Ya sabéis Comentad cualquier cosa Acerca del gameplay Luego me comentáis Cosas de otros vídeos Que no tienen que ver con el juego Y dadle al like si os ha gustado Hasta pronto ¡Chao!